Buen día, mi nombre es Miguel Alfonso Guzmán Pulido, soy instructor de la Corporación Educativa Indoamericana. El tema que vamos a trabajar hoy es programas de mantenimiento. Entonces vamos a tener un contenido de programación de mantenimiento, luego publicaciones técnicas aplicables a estas programaciones de mantenimiento, clases de inspecciones, tipos de componentes aeronáuticos para estas inspecciones. La aeronave que vamos a trabajar es un VEL-212, entonces inicialmente vamos a entender que es un programa de mantenimiento, entonces consiste en el proceso de planificación que da orden a las tareas de mantenimiento que vamos a efectuar en nuestra aeronave, esto con el fin de potencializar el recurso humano y los recursos logísticos, dando la posibilidad al operador o al propietario de esta aeronave de prever con antelación las acciones de mantenimiento. Estas pueden ser retiros mandatorios, reemplazo de partes o una inspección programada. El objetivo primario de estos programas de mantenimiento es siempre mantener en línea de vuelo nuestra aeronave. Tenemos unos criterios básicos para efectuar estas programaciones, como lo son las horas, los rines, tiempo calendario y ciclos. En nuestro VEL-212 vamos a trabajar horas, rin y tiempo calendario, ciclos no lo vamos a trabajar porque es de otro fabricante, el fabricante de la aeronave no es el mismo fabricante de la turbina, entonces horas son las horas de operación, horas horómetros. El rin, ¿qué es un rin? Es el levantamiento o decolaje, un levantamiento después de un estacionario. Vamos a tener un factor rin para efectuar nuestro conteo. En esta aeronave vamos a encontrar que el factor rin es 6 sin carga externa y 12 con carga externa. Si efectuamos estas operaciones con carga externa debemos efectuar un conteo diferente a si las efectuamos sin carga externa. El tiempo calendario. Este tiempo es establecido para algunos componentes, por ejemplo, los straps que tienen un tiempo calendario de 24 meses. Este tiempo calendario lo vamos a manejar desde el día que lo programemos, que entró en operación en la aeronave, hasta el último día que sea cumplido el tiempo calendario. ¿Listo? Segundo, vamos a conocer las publicaciones técnicas aplicables a estas programaciones de mantenimiento. ¿Listo? ¿Qué son las publicaciones técnicas? Son los manuales emitidos por el fabricante con el fin de realizar las diferentes actividades de mantenimiento. Estas alineadas con los parámetros establecidos por las autoridades aeronáuticas. Entonces vamos a trabajar tres manuales. Vamos a trabajar el manual de mantenimiento, manual de reparaciones y overhaul y manual ilustrado de partes. Entonces, el manual de mantenimiento. Vamos a entender que hay un parte número para cada manual. En este caso tenemos en la parte superior derecha un código de letras que dice VHT, significa el fabricante, Belge Helicopter Testron. Luego un código de números que significa la aeronave que le aplica este manual. En este caso 212. Seguido otro código de letras que dice MM, el manual de mantenimiento. En la parte inferior derecha vamos a encontrar la publicación o republicación y además de esto la revisión en la que se encuentra nuestro manual. Esto con el fin de trabajar con la publicación actualizada. Entonces, en este caso vamos a encontrar que es la revisión número 15. Esto podemos verificarlo en el listado de efectivo de páginas. Luego tenemos el manual de overhaul. Este manual de overhaul nos sirve para efectuar reemplazo de partes y overhaules. Tenemos que entender que hay dos tipos de overhaules. Unos overhaules programados y otros overhaules condicionales que vienen de una inspección condicional. Después vamos a encontrar el manual ilustrado de partes. Este manual nos sirve para hacer las órdenes de los pedidos necesarias. No podemos efectuar tareas de mantenimiento con este manual. No es permitido y esto está explicado en el capítulo 1 que es la introducción. No es un manual para efectuar tareas de mantenimiento ni de overhaul. Luego vamos a conocer las clases de inspecciones. Vamos a tener cuatro inspecciones que podemos efectuar en una aeronave BEL-212. Inspecciones programadas, inspecciones especiales, inspecciones intermedias e inspecciones condicionales. Inspecciones programadas. Estas inspecciones ocurren a un intervalo de tiempo especificado. Este intervalo puede ser tiempo en operación, horas. Puede ser RIN, que ya conocemos el significado del RIN. ¿Listo? Puede ser tiempo calendario o puede ser ciclos. Un ejemplo de esta es una inspección de 3.000 horas 5 años. Hay dos criterios para efectuar esta inspección, sea 3.000 horas de operación o 5 años calendario, lo que ocurra primero. Luego vienen las inspecciones especiales. Estas son de naturaleza temporal o un intervalo especial que no coincide con las inspecciones programadas. Estas inspecciones se realizan normalmente para verificar ensambles de componentes a la aeronave. Tenemos un ejemplo que es efectuar esta inspección de 5 a 10 horas después de cada instalación, de cada instalación de un componente mayor a la aeronave. Esto lo podemos, las podemos revisar en el ata número 5 de nuestro manual de mantenimiento. Luego vienen las inspecciones condicionales. Estas inspecciones no son programadas, estas inspecciones nacen de una condición fuera del uso normal de la aeronave, algo que le pudo causar un daño a la aeronave. Entonces un ejemplo de esto es un sobretorque. Tenemos que ir al capítulo 5 y verificar qué nos pide esa inspección. Si nos pide un overhaul, si nos pide una inspección visual y realizarla. No están programadas. Luego vienen las inspecciones intermedias. Estas inspecciones van entre overhaules. Sin embargo, no aplican para la aeronave BEL-212, pero debemos conocer que existen. Por último, tenemos los tipos de componentes aeronáuticos. Estos tipos de componentes aeronáuticos vamos a dejar claro que son diferentes a las clases de productos aeronáuticos de acuerdo a la trazabilidad. Estos son productos aeronáuticos de acuerdo a la programación de mantenimiento. Entonces tenemos Hard Time, On Condition, Condition Monitoring. Entonces vamos a desglosar cada uno de ellos. Los componentes Hard Time tienen un tiempo límite de overhaul o tiempo límite de vida. Entonces este es un proceso de mantenimiento preventivo. No queremos que le pase algo a nuestra aeronave. Debemos prever antes de que suceda. ¿Listo? No podemos cambiar estos tiempos. Estos tiempos están establecidos en el manual y están hechos por pruebas y por experiencia del fabricante. No podemos reemplazarlos. ¿Listo? Después tenemos los componentes On Condition. Estos componentes entonces también están alineados en un proceso de mantenimiento preventivo. Tienen unas inspecciones, inspecciones periódicas, pero no tienen unos retiros mandatorios. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Asegurar que nuestra aeronave siempre esté en óptimas condiciones. O sea, hacer un cambio antes de que falle. No podemos tener la oportunidad de un fallo, de una falla en operación. Por último, tenemos Condition Monitoring. Estos componentes no son On Condition ni Hard Time. No tienen una programación, pero sí son muy importantes para mantener la aeronavegabilidad de nuestra aeronave. Por eso, tenemos que mantener los estándares de funcionamiento para prever que estos no tengan una falla en operación. Muchas gracias. Este es el tema.